Salve a la mañana, el macho que me sufrí de la actitud, Pantale a la vida del orgullo, Venía con la gloria del ser humano, Para que los pague, Para la idea de oría, Para que los pague, Para la idea de oría, Derecho a la vida, Unirte al universo, Naciones unidas, Que morirte a fuimos, Después de su vida, Para que los pague, Para la idea de oría, Derecho a la vida, 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 ¡Teoria! ¡Derechos humanos! ¡Conchados de sangre! ¡Derechos humanos! ¡Derecho a la vida!